Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo blog. Ya estamos a viernes 26, son ahora las 6 menos 5 de la tarde y no sé si lo recordaréis pero en el weekly anterior os comenté que mi jefa el lunes nos dijo que si llegábamos a los objetivos esta semana nos daba el viernes por la tarde libre y no sólo eso sino que también nos invitaba a comer así que como habéis podido apreciar por los clips anteriores hemos llegado a los objetivos sí que es cierto que yo tenía una cita ahora esta tarde y una vez que ya la hiciese pues me podía ir entonces lo que he hecho ha sido irme a la off y cambiarme de ropa obviamente ponerme el chándal y las zapatillas para poder conducir y ahora voy a ir a echar gasoil porque me da a mí que con medio depósito llego pero muy justita y nunca se sabe lo que te puede pasar en carretera entonces nada voy a ir a la gasolinera lleno el depósito y ponemos rumbo porque se viene fin de romero de verdad por fin romería sí que es cierto que el tiempo no está de nuestra parte pero da igual porque va a pasarla bien de verdad no nos hace falta nada más que buena compañía y buen ambiente y que llueva lo que quiera que nosotros estamos de rogería de verdad no puedo estar mal emocionada qué guay o sea qué ilusión y encima la semana que viene el miércoles es festivo por el día del trabajador y si no recuerdo mal el día 3 son aquí las cruces y creo que nos vamos todos de comida pero bueno eso ya lo veréis en el siguiente weekly porque este blog principal y únicamente se va a centrar en la romería de verdad estoy muy 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 contenta así que nada dicho esto vamos a poner rumbo a deciros que era la primera vez que yo comía en el enjoy it que está en el centro comercial del nevada shopping y o sea muy muy top y muy recomendable así que nada si tenéis oportunidad ir allí un día a comer porque os va a encantar ya está de verdad qué ilusión qué guay que estamos de robería madre mío y por cierto mi padre el otro día por san marcos que obviamente fue ayer el día 25 hizo sus famosos hornazos y sólo espero que me hayan guardado uno aunque no sabíamos muy bien si iba a estar yo y allí en casa o no pero finalmente sí así que si no me lo han guardado le diré que me haga uno porque de verdad que esos hornazos chavo dicho esto ahora sí que sí vamos a llenar el depósito vamos a cruzar dedos por no encontrarnos con mucho jaleo de tráfico y a ver si llegamos pronto a casita vamos a cruzar el depósito buenos días ya estamos el sábado de 27 son ahora las 12 de la mañana me voy a ir pitando a la estetición que la tengo ahora pero me pilla un minuto de casa así que no hay problema he de deciros que en el día de ayer cuando llegué a casa pues lo típico del reencuentro bajar maletas encerrar el coche y tal y luego estuve con mis amigos cenando allí en el santuario de pinilla que es donde se celebra la romería y una vez que ellos se fueron yo me quedé con mis hermanas y sus amigos es cierto que se me fue el drinking de las manos sí pero bueno en el problema estamos redis para este segundo día y me parece una barbaridad que el autobús literal de vuelta de allí para acá cueste dos euros porque son sólo seis kilómetros o sea imaginaros a 35 plazas que tiene el bus dos euros pero es que en el día de hoy a partir de el horario de tres y media a seis y media cuesta tres no sé no entra dentro de mis cabales aunque prefiero pagarlo antes que conducir que me pongan el globo y que me tengan que multar y ya está que a ver que no se para el día de hoy hace muchísimo frío no lo podéis ni imaginar y aparte está lloviendo pero gracias al señor pues nosotros esta tarde tenemos carpa entonces vamos a estar refugiados y a la calor pero pues obviamente es más fácil si este tiempo se mantiene ya no que haga sol pero que se mantenga sin lluvias porque el hecho de empaparte y de ya tener que cogerte un refriadillo para los siguientes días como que no me apetece y nada a ver que no se para el día de hoy tengo pensado ir a la plaza si es que me da tiempo porque claro yo cuando voy a la acera hasta la una no salgo y si me diese tiempo pues quiero ir a mirarme algo de calzado y si no pues lo dejo y al banco tengo que ir sí o sí porque claro aquí todo hay tascas que se puede pagar con datáfonos pero sí que es cierto que la mayoría de cosas van con dinero en efectivo cosa que yo nunca tengo y he de tener así que nada ya estamos ready para el día de hoy a ver qué nos separa y os voy informando ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Buenos días, ya estamos a sábado día 4, son ahora las 7 y 20. Como visteis en el día de ayer estuve comiendo con una compañera en el parque del ferial porque con motivo de ser este fin de semana las cruces de mayo ahí en Granada pues pusieron varias, como decirlo, varias barras. Una era de manera gratuita donde te daban una saladita que para que os hagáis una idea es como una masita del hornazo pero más finita con sal gorda, aceite, te dan en un plato también junto a eso un montón de habas y un huevo duro. Y se ve que eso es súper típico en el día de las cruces de mayo así que el ayuntamiento daba de manera gratuita ese plato a los vecinos y luego había otra barra pues donde podías pedir de comer y de beber pero ya pagando ¿no? Que fue donde estuvimos mi compañera y yo. El caso que comimos allí y luego me tuve que ir de bolle corriendo porque como nos veníamos después de que yo saliese de trabajar aquí al pueblo y luego tuve que llevarle mi coche a mi novio para que él me trajese y en fin que la tarde la verdad no acabó muy bien pero vamos a desconectar en estos dos días y ya está que ayer llegamos aquí sobre las 11 y 20 o una cosa así y ya digamos que vaciamos todo lo que traíamos en el maletero, cenamos con unos amigos, fuimos a la heladería por una tarnilla que tenía mucho antojo y hoy pues madrugón para el cuerpo porque como dije voy a la peluquería y tengo cita a las 8 así que nada ya estoy más o menos lista y voy a tomarme un cafelillo que me venga para hacerme persona y nos vamos a arreglar este color de pelo que por cierto me lavé el pelo el jueves pero obviamente a ella no me lo quería lavar sabiendo que hoy me iban a decolorar y sabiendo también que se pilla mejor con el pelo sucio que con el pelo limpio el caso que vamos a por el sábado, hoy pinta un día entretenido porque como dije hay diferentes actividades aquí en mi barrio por ser las fiestas y a ver si no da tiempo de llegar a todas vosotros poneros detrás de mí y todo el público conmigo la canción dice no, detrás coño, detrás, madre detrás de mí pero uno ha pedalao mira que voy por pueblo y esto no me ha pasado nada qué disciplinado la madre que pariós se ponen en fila dice así no ven venga vamos el paseo es, todas conmigo a mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echas fli esto del fli os lo sabéis por algo llaman el barrio el fli por eso os lo he traído cuando le, a mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echas fli hace así no hay nada como tener un éxito vale, os lo sabéis madre mía no me digas que voy a tener que empezar con mamá papapatito y todas esas cosas ay, calla que se me ha metido esto no lo sabéis, sí vale pero claro, es que no voy a estar yo así tan guapa y vosotros así vamos a traer algún atrezo o algo que se lo pueda poner tráeme algo lo que vean por ahí a ver pásalo dentro si quieres y se lo pones dentro sí mi bailarín es joder que no entran, ¿no? que se ha puesto esto yo me acuerdo de esto cuando eran jóvenes tenían tiquí ¿qué les ha pasado, chicos? ¡un aplauso! muy bien tienes que meter la mano por aquí muy bien para que se te muevan las patitas es que ¿sabéis lo que pasa? que como me han dicho que a este barrio le llamaban el barrio del fli pues he dicho hay que traer una buena cucaracha para que las maten ¿sabes? yo me he informado además que le llamaban el barrio fli porque antes se encendían los candiles ¿no? con los flis qué digno qué modernos digamos ay de sí bueno ¿estamos preparados? a mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echa el fli hace así y se emborracha ¡vamos! me gusta el flow de la cucaracha cuando le echa el fli hace así y se emborracha y se emborracha la cucaracha la cucaracha y se emborracha a mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echa el fli hace así y se emborracha un día y no me buscaba lo que pasa es que mira ya me he hecho más grande me han salido los pechos guapá pero hay que ver como lo tienes tú bonita que tú seguro que te vas a la playa te quitan sujeta todo y sabes que está la arena caliente o fría también me ha salido algún pelito en el chichi aquella como lo tiene pelado mira y no es por nada pero venía para acá iba a cruzar la carretera esa calle allí enfrente y mira y dos chicos que pasaban en una moto me han dicho rubia rubia digo es a mí y dice rubia si yo fuera super pan te llevaría volando pero como eres tan fea te jode y vas tanto mira yo vivo en un edificio muy alto en el 17 y ella vive en el segundo y me sube todos los días la peste para arriba lo que pasa que a mí no me gusta criticar dice la maruja no me puedo ir donde iba a la playa porque estoy esperando que venga mi Paco digo ay maruja tu Paco cuánto tiempo hace que no lo veo dice está grabando digo ah que se metió a cantante dice no te está echando grama en la carretera me asomo por la ventana mira me veo al Paco con un ramo de rosa digo ay maruja por ahí viene tu Paco con un ramo de rosa dice la maruja esta noche voy a tener que dormir con las piernas abiertas digo ¿qué pasa maruja que en tu casa no tienes jarrones? mira mira el timbre del edificio el telefonillo la maruja coge el telefonillo ¿sí quién es? dice soy el padre de tus hijos dice no no quiero papote ya te gusta no dice maruja que soy tu Paco dice coño Paco no me confunda mira el Paco subió corriendo la escalera abrió la puerta se fue para la maruja dice maruja maruja prepárate que esta noche te la voy a meter por la oreja dice para que me dejes sorda y desde la metí el otro día por la boca no te queda muda y luego te vas a comprar y luego te vas a comprar